Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende a la hora que te haya decidido darse este gustazo y verme por unos minutos. En el día de hoy, gracias a todos los amigos, a las candidatas de señorita Manasa que han venido a colaborar, a pedir ayuda para los niños pobres. Usted también lo puede hacer. Pero el tópico de hoy, muy serio. Se nos ha dado el caso de que algunas personas, presumiblemente indocumentadas, están recibiendo llamadas de gente inecropulosa, de gente desaprovechada, que dicen que están llamando de una oficina federal, de una oficina del gobierno, o de las oficinas de inmigración, para intimidar aún más a esas pobres gentes. Sin ninguna causa, sin ninguna excusa, le piden dinero. Le dicen, necesita usted mandarme para tal fecha, 5 mil, 4 mil, 600, 1 mil, 200, cualquier cantidad de dinero que se le ocurra. Y queremos hacerle a todos ustedes un llamado. El FBI, las oficinas de inmigración, las oficinas del ICE, y las oficinas federales del gobierno, no llaman a nadie para avisarle que tienen que pagar dinero. Ellos le mandan una carta, le ponen un abogado, le hacen una cita en la corte, o una cita a su oficina, pero nunca le van a llamar por teléfono para medentarlo, si usted paga o no cierta cantidad de dinero. Así, queridos amigos que están mirando este segmento, por favor, no importa que usted sea indocumentado, no importa que usted tenga algún problema con la ley, nadie le va a llamar legalmente, por teléfono, para exigirle dinero. Pero, si eso sucede, ponga parte a las autoridades correspondientes de donde usted vive, para que esta mala costumbre de estos vividores, de estos aprovechados, llegue a un fin. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días, depende a la hora que ustedes me estén mirando. Gracias. Gracias. Gracias.